Este sábado regresa con todo Club Night en Hipólito y Goyen, en la cancha del club. Club Night, Noche de Pascuas, para recibir a todos los amigos y disfrutar de un buen momento. Vení, bailá, divertite y copate con todos los estudiantes que llegarán de todo el país. Club Night, Noche de Pascuas, en el Club Independiente de Hipólito y Goyen. Club Night, Club Night, con toda la música de DJ Lego y DJ Gabriel Nicolau. Este sábado, Noche de Pascuas, en Club Night. 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 Gracias.